Señor, estamos con Daniel Molina, Rayo Virtual. Daniel, bienvenido. ¿Cómo andamos? Muy bien, Bárbaro. ¿Es un poco el fin de la privacidad esto? ¿O ya la privacidad la perdimos hace bastante? La perdimos hace bastante y cada día más. La privacidad nació en la Edad Media. No siempre hubo privacidad. Cuando empezaron a exprimir las cartas de amor que las chicas les mandaban a sus novios a través de una mucama o algo así, o los muchachos a las chicas, ricos, por supuesto, y sabían leer y escribir que eran pocos. Entonces esa fue la primera privacidad. ¿Y ya se interceptaban en esa época? Ya se interceptaban, se usaban, los cagaban a golpe por hacer cosas que no correspondían. Romeo y Julieta están llenos de ese tipo de escenas. Y con el correr de los siglos, de vino política, llegó la declaración de los derechos humanos que se la protege. Después apareció Internet. Cuando aparece Internet, desaparece la privacidad. Porque todo el mundo puede ver cualquier cosa de cualquiera. No, y además nosotros mismos cedimos cuando publicamos en redes sociales. Pero claro. Y además nosotros somos los que estamos diciendo métanse en otra privacidad, ¿no? Pero cada app, cada vez que prendés el teléfono, cada cosa vos estás diciendo pueden usar de mí lo que quieran. Claro. O sea, lo sepas o no lo sepas, ya cediste de tu privacidad, o yo, mi privacidad, todo. No existe más la privacidad. ¿Y vale la pena? O tampoco la privacidad es la gran cosa, no sé. Es otra cultura. Y además el individuo no puede hacer nada. Lo único que podríamos hacer sería cortar absolutamente todo, comprar en efectivo un pasaje hacia un lugar que nadie sepa, no haya ninguna forma de comunicación, no haya ninguna cámara, escondernos en un bosque con un cuchillito, matar conejos y comer ahí. Sí, no es una gran... No me atrae mucho esa vida. Bueno, esa es la alternativa. Si no tenés esa... Bueno, prefiero ahora. No podés usar banco, no podés usar... Todo lo que uses en una ciudad, desde tomar un transporte público. Desde el peaje, el aparatito electrónico que te registra cuando pasás. Veníamos recién por la avenida Córdoba con el auto y van pasando las patentes confirmadas de los que cruzábamos. Sí, sí, sí. No te preocupes, entonces no hay que preocuparse tanto tampoco. Es la vida moderna. ¿Y la filtración de delitos como estos? Y bueno, así como se sabe que vos vas al baño y gastás tanto papel higiénico y demás, por ejemplo, el Washington Post publicó una nota que yo la vi vía Bloomberg que descubrieron que cuando la CIA y el Pentágono van a invadir un país o hay una crisis internacional y están trabajando extra porque todas las pizzerías de cierta cadena de Washington, que no me acuerdo el nombre, empiezan a vender más y mandan pizzas al Pentágono. Entonces, todos trabajan de noche y consumen el doble de pizza. Como salieron... Se viene una invasión, entonces... Bueno, entonces, y acá, mañana matan unos palestinos, ¿no? Y ahora la CIA empezó a descentralizar y mandar para que no descubran que están pidiendo pizza. Entonces, fíjate que es imposible. O sea, la CIA le descubrís que está haciendo una operación ilegal por el consumo de pizza. O sea, no puedes condenar. Si no viviéramos en la Argentina, que es el único país donde el gobierno de la ciudad tiene absoluto, absoluto apoyo de los principales medios más masivos... ¿Vos decís que tiene carta blanca? Carta blanca absoluta. La reta, no tanto la reta, pero Bullrich y Macri, en este... Como dijo Trump, y tenía razón, van ahora a la avenida Santa Fe, agarran un nene, le cortan el cuello y dicen, miren, yo le corté el cuello, igual van a tener los mismos votos, no va a pasar nada. Y los periodistas van a decir, hicieron eso para demostrar que hay peligro en la ciudad de Buenos Aires, ellos quieren por la seguridad del ciudadano. Y entonces Clarín va a publicar 800 columnas y la nación 800 columnas defendiendo el asesinato de un niño. Entonces, digamos, no hay posibilidad de que estos chats, me parece a mí, limen un poco la imagen. Lo que sí es, sacan un poco a la vista algunos de los muchos infinitos negocios sucios que hace la ciudad de Buenos Aires de manera ilegal. Entonces van a tener que cuidar un poco porque tampoco, por más protección que tengan de los grandes medios, no van a poder robar impunemente con chat, decirle, bueno, mira, mañana yo te tiro esta casa en caballito, me das dos departamentos del edificio que vas a levantar, que es lo que pasa en todas las 10.000 casas que tiraron abajo, ¿no? Que van a parar todos a la familia, a la RETA o la familia de todos los ministros. Durísimo. De todos los ministros, ¿no? O sea, por eso arrasan con la ciudad de Buenos Aires. O sea, entonces, todo eso lo van a cuidar un poco más, lo van a cuidar un poco más. Igual The World va a aparecer a decir, no, esto lo hacemos para que sea la ciudad del progreso y no sé, listo, nada, todo agilado. ¿Qué ves en este año electoral que se piensa en los años más calientes donde aparecen cosas más fuertes, donde de verdad pasan cosas que en un país donde pasa siempre de todo, bueno, en el año electoral pasa más todavía. Mirá, la Argentina tiene, en todos lados, no pasa esto, nosotros no tenemos un invento, lo que es argentino es un poco la intensidad, tenemos tendencia a que sea más intenso lo sucio y si va a haber operaciones sucias, no sé cuáles serán, tampoco me interesa mucho porque ya sé que son sucias y que las sacan justamente para mostrar cosas. De golpe, algunas de ellas, como bien dijo O'Donnell recién, nos sirven para enterarnos de otras tiendas de inmundicia que hacen. Yo pienso tan mal del poder que te juro de todos los poderes, de todos los poderes políticos que... ¿El poder siempre es esencialmente corrupto? El poder es esencialmente corrupto desde que existe Estado en la... Este año voy a dar un curso en la Universidad de San Luis sobre las civilizaciones, cómo pasamos del nomadismo al sedentarismo, etcétera, y todos los imperios, desde el de Gengis, Cana, el romano, al inglés, todo, todas las formas de organización, cómo se pensaron diferentes sistemas políticos y no existe, no existe sistema político sin violencia, sin corrupción, sin mentira y sin secreto. No existe, no existe. Hay presidentes que dan la imagen tipo Obama, yo soy maravilloso, nunca hice algo malo, soy un ángel negro, todo lo demás, no existe, no existe. Eso no quiere decir que Obama haya matado gente, qué sé yo, no lo sé, bueno, sí, mandó matar montones, pero quiero decir, no quiere decir que él sea un asesino, que haga cosas malas, lo que sí quiero decir es, no me extrañaría si salen montones de cosas horribles durante la administración de Obama, a mí me gusta más Obama que lo que me gustaba Bush hijo, pero no creo que haya sido un gobierno menos corrupto y menos dañino que el de Bush. ¿Y eso nos tiene que deprimir, saber que siempre va a haber poder? Es como si nos deprimiera que vivimos en una ciudad y hay ruido y el aire no está totalmente limpio, elegimos vivir en la ciudad porque nos da otra cosa, este sistema es horrible, no hay sistema político, no es Obama, es la reina Victoria, no era la reina, es la reina Isabel I en el 1600, es la reina Juana la Loca, es el rey que se te cante, es la revolución francesa, en todos hubo cosas malas y buenas. Entonces, cuando agarran y, digamos, nos han acostumbrado, y este es el principal daño que ha hecho Lilita a la mentalidad argentina, de que hay una lucha de dos ejércitos como los Avengers versus los buenos y los malos y que en el baldo que está Lilita siempre son los buenos y ahora como está con Macri, que eso es el bando, vos fijate que para combatir la corrupción eligieron al pro y a Macri, es como para elegir, vamos a defender a los judíos y elegir a Hitler, o sea, es una cosa inaudita y la gente creyó que con ese bando combatían la corrupción, o sea, digamos, en general, el engaño político masivo se basa... El discurso de lucha contra la corrupción es una excusa para imponer tus ideas, o sea, para imponer tus ideas que ni siquiera las podés publicitar porque son tan poco populares que mejor es más populares luchar contra la corrupción. pero además, mirá, todos conocemos la anécdota del tipo que roba en la calle Florida un celular o lo que fuera, una billetera, y dice, aquel tipo fue, entonces todos lo miran, el pobre tipo sale corriendo para que no lo lynchen y el ladrón se va tranquilo. Bueno, eso es el pro, eso es Lilita, ¿no? El que roba la billetera y dice, allá... Ahora, la diferencia es que cuando Lilita dice, allá hay un ladrón, hay un 98% de que también sea un ladrón, ¿no? Porque en todos los bandos está lleno de ladrones. Entonces, digamos, no es que Lilita señala buenos, en el otro bando están los buenos. No hay buenos, no hay buenos desde el punto de vista de la corrupción. Ahora, si vos me decís, sí, hay políticas mejores y peores, a uno le puede gustar que se hagan escuelas antes que no se hagan, que haya educación de tal manera o no haya, que haya contención social o no haya, etcétera. Esa es la verdadera discusión. Esa es la discusión que habría que tener. Toda la otra, toda la otra es gilada de circo romano. Es llevar al público ahí a la pelea de Gladiadores. Para vos, Lilita es corrupta, entonces. ¿Y cómo vive como una multimillonaria con el sueldo mínimo de un... Toda la gente, para un jubilado que gana 40 lucas se encuentra el salario mínimo o para mí que no gana el salario mínimo pero es una miseria, yo también soy jubilado, tengo otros ingresos porque hago muchas cosas, pero si viviera de mi jubilación no podría ni tomar colectivo. Para una persona que vive de un salario muy mínimo y demás, alguien que gana 300, 400, 500 mil pesos es una fortuna, pero para el nivel de vida que tiene Lilita Carrió 7 millones de pesos es poco. Entonces, ¿de dónde saca el resto? Porque si yo, por ejemplo, vivo tomando limusina Roll Roll, viajo todo el tiempo en avión privado, el vuelo más chico dentro de la Argentina cuesta 4 mil, 5 mil dólares, ida, y otros 4 o 5 mil dólares de vuelta y Lilita hace decenas de vuelos por mes, ¿no? En aviones privados y cosas por el estilo, compras una cartera de Louis Vuitton vale 5 mil dólares, ¿no? Esas chatitas que ella usa valen 1.500 dólares. ¿Dónde saca la plata? La fiesta de cumpleaños vale... La fiesta de cumpleaños, bueno, vienen los mariachis y todo eso, los amigos, bueno. Ella se va a Miami permanentemente, Miami está caro, es la ciudad más cara en Estados Unidos, más que Nueva York, ¿no? Va a Miami al spa con 10 amigas, bueno, todo eso, ¿de dónde sale la plata? Qué buena pregunta, Daniel. Entonces yo no sé si ella es corrupta, lo que sé es que tiene fuentes de financiamiento que no vienen de su sueldo. Está claro. Hoy la sociedad está conmovida por el crimen ocurrido hace dos años, Tres ya casi. No, fue del... Veinte, estamos en el 23, cariño. Sí, tenés razón. En un verano que fue calificado por tinta y limón como el verano de los hijos de puta. ¿Te acordás de ese verano que lo matan a Fernando Báez Sosa y paralelamente en Punta del Este tiran un chancho por el helicóptero? Es más, yo creo que vine acá a hablar del chancho. Bueno, ahora con el juicio oral y público estamos todos muy conmocionados. ¿Cómo estás viendo eso? Mirá, me acuerdo en el verano del 20 antes de la pandemia que parece que pasó en otra época, en otra era. Yo me quedé mal, incluso me puso muy triste, no porque fuera un crimen y murieron una persona, hay muchos asesinatos, hay asesinatos incluso que son peores. Por ejemplo, hace poco apareció una jubilada que estaba atada en la casa, la torturaron, le cortaron partes del cuerpo, terrible, mientras estaba viva, lo hicieron con toda la hazaña para torturarla para que dijera si tenía escondida plata. Bueno, pienso jubilado, me identifico y digo, a ver si me lo hacen a mí. hay muchos crímenes terribles, pero este crimen tiene un acento que es el crimen en patota, que es el crimen más cobarde que existe y que generalmente lo hace un grupo parecido a este que está muy mal calificado de los chetos o los rugbyers como un grupo socialmente muy elevado. no había mucha diferencia social entre Vázquez, Sosa y la mayoría de los chicos. Algunos tenían un poco más dinero, pero son clase media. son millonarios. Son clase media, algunos un poquito más alto y otros bastante, casi baja. Y algunos que no son rugbyers también. No, y algunos no son rugbyers, etc. Las dos o tres etiquetas con las que se caracterizó el grupo no los muestran como lo que realmente el grupo es. Para mí la etiqueta que los une es que son una asociación de profundos tipos cobardes y bastante psicópatas, por lo menos, por lo mínimo que se ve. Estaba leyendo, como esta mañana me avisaron que iba a venir a hablar de este tema y me puse a leer, no quería leer porque me pone mal, pero me puse a leer bastante sobre el juicio y vi las declaraciones de la gente que los tomó presos y demás. Y los mensajes que ellos se mandaron, mandaron a uno de los Pertuzzi, creo que Lucas Pertuzzi, Pertuzzi, ya no me acuerdo, fue para ver qué estaba pasando cuando ya se habían ido y le dijo caduco, o sea, la palabra además, no murió, caduco. Ya sabían que estaban muertos. Llega la policía, estaban todos cagando de risa y la policía, varias veces el policía que los fue a detener los tuvimos que reconvenir para que dejaran de reírse porque no podían parar de tomarlo a broma. Acaban de matar a un chico de una manera hiperbrutal. No muestran la menor empatía, tomarse una presa, tomarse una presa, un ser humano en una discoteca. Hay montones de cosas que lo explican. Ahora, ¿no crees que en tres años es obvio que te arrepentís porque ¿quién va a ser tan idiota de arruinarse la vida por eso? No sé si se arrepintieron o no, eso no lo sé. Releía Sangre Fría, anoche justamente preguntaba a Sangre Fría de Capote porque es un libro maravilloso que si en alguien no lo leyó recomiendo mucho y lo empiezan. Lo de Truman Capote de alguna manera va a visitar a un tipo que hizo un crimen pero horroroso. Es un pueblito de Alcanzas donde todos se conocen, todos son amigos, una familia maravillosa, buenísima y la mitad primera del libro es contarnos la vida de esta gente buenísima que eran buenos vecinos, solidarios, cuidaban a los enfermos, se ayudaban, todo bien y estos tipos que van ahí y los matan. Matan a toda la familia. Toda la familia. Dos, eran dos, ¿no? Sí, eran dos, a los dos hijos, a la madre y al padre y entonces ahora la otra mitad empieza a entrevistarlos y muestra que son bastante psicópatas pero también te va mostrando la vida. En ese caso eran dos muchachos muy marginales que no tenían mucha conciencia del crimen que habían hecho. O sea, se dan cuenta que no habían hecho algo bueno pero no se habían dado cuenta de la brutalidad que habían hecho. y van poniendo y al final les toca pena de muerte. El libro se llama sangre fría, la mayoría de la gente cree porque cree que... El crimen fue sangre fría. Fue sangre fría, pero en realidad el libro se llama sangre fría porque la sociedad estuvo seis años investigándolos a ellos y durante esos seis años que pudo pensar que fue racional, que no fue como ellos, en esa noche igual los mata. O sea, que la respuesta a un asesinato fue otro asesinato. Por esto es el libro. Cuando uno lo lee todo ve la complejidad de una situación como esta. El asesino también es humano. Ahora, yo por suerte no tengo que tomar ninguna decisión en este caso. Yo tuviera que tomar una decisión por lo poco que vi ya hasta ahora si yo fuera el juez es cadena perpetua, que es la pena máxima en la Argentina. Yo desde ya anticipo ayer hice una explicación técnico-jurídica de cómo viene desarrollándose el juicio porque eso que lo esperás vos y creo que lo espera el 99% de la sociedad. No todos van a tener cadena perpetua. No, eso no. Pero la sociedad quiere los ocho prisión perpetua. No, porque hay diferentes o sea, si la justicia es justicia como esperemos que sea, va a haber diferentes penas porque hay diferentes participaciones. Bueno, pero ¿sabes lo que pasó ahí? Te lo explico a vos porque es interesante. El fiscal al decir que ellos antes de atacar a Fernando se ponen de acuerdo para matarlo que es, creo yo, el gran error de este juicio ya no importan los roles. ¿Y cómo va a probar eso? Bueno, ahí tenés el problema de juicio. Acabá de decir cuál es el problema. Imposible probarlo. Imposible. No lo va a poder probar nunca. Y de hecho ya todos los testigos oculares... Eso me parece como lo que hace el juicio de vialidad de Cristina, ¿no es cierto? Que las tres toneladas de prueba no fueron ni siquiera dos gramos. Bueno, entonces, como todo el mundo está convencido de que Cristina es la más malvada de los seres humanos, está bien que la condenen. Pero si vos acusás que ellos hicieron un plan para matarlo a Fernando Sosa, tenés que probarlo. Y creo que eso es casi imposible de probar. Eso va al fracaso. Ahora, pero sí hay una muerte. Pero después tenés que... Por supuesto, pero fracasado eso tenés que ir a los roles. Están los videos y están los que dan el golpe final y los que lo desmayan. Y ahí son tres o cuatro con Thompson, creo que se llama. Thompson, el que lleva a la boca. El asesino final, digamos. Y al mismo tiempo, según la policía, fue el único que se quebró. Al final de todo... Pero te voy a sumar un elemento más de complejidad. Si vos vas por el homicidio de 8 a 25 años, tenés que probar que lo que hizo uno o dos provocó la muerte. Y acá tenés un problema. Según los peritos de la autopsia, no hay un golpe mortal, sino que hay muchos golpes mortales. Con lo cual, puede ser que se empantane bastante el fiscal para demostrar quién hizo qué. Para esto, yo hago esta aclaración, para esto hay una figura en el Código Penal que a mi juicio es la que tendría que haber usado, que es el homicidio en Riña. ¿Por qué no usaron eso? Yo también pensé lo mismo. Bueno, porque la pena es baja, es más baja. La pena es más baja que el homicidio. Entonces, vamos por una figura Son 20 años más o menos la máxima de homicidio en Riña. No, no lo tengo ahora en la memoria, me tendría que fijar, pero es menos que, no es de 8 a 25, es menos. Porque es un homicidio donde se supone que vos podés producir la muerte, pero no es el objetivo la muerte. No. Porque acá, lo que no se puede probar, como dijimos antes, es que el objetivo era el asesinato. Bueno, hay una cosa, otra cosa, en estos días escuché mil cosas, si uno, por casualidad, trata de pensar la locura que fue eso. Para 2 a 6 años, acá lo miraron rápido, 2 a 6 años del homicidio en Riña. Imagínate que le dan 6 años o prenden fuego el jugado. Eso seguro, pero hay gente que dice, 30 años no hay que matarlo porque 30 años no es nada. Yo la verdad, yo estuve preso 10 años, le puedo asegurar que la persona que dice 30 años lo dijiste así nomás, estuviste preso 10 años. Le dan 4 horas en un calabozo y se suicida. La gente que dice eso, 30 años es nada. No tiene la idea lo terrible que es estar en la cárcel. Esto no quiero, yo te dije, si yo dependiera de mí, yo lo dedico a de la perpetua. No es que nadie tiene que ir a la cárcel, no querés decir eso. No, creo que la cárcel no sirve para nada, pero, buen punto, pero, no sirve para nada, no sirve para nada. Es más, es una escuela para que salgan peores, o sea, por lo tanto, no va a haber reconversión, no va a haber mejora, nada. Van a salir iguales o peores, van a salir diferentes, diferentes seguro, porque alguien que entra con 21 años y sale con 51, pongamos, o 48, o 42, o 65, si no le van dando las salidas, como ahora pasa con Robledo Puig, por ejemplo, que podría salir, yo nunca entendí por qué no le dejaron salir a Robledo Puig. Sí, porque después de cumplir una condena, tenés que poder salir. Bueno, eso es lo que dicen también los que se oponen a la prisión perpetua, que suponemos que todos tienen una oportunidad de resocialización, sobre todo aquellos que fueron presos muy jóvenes. en este caso, en este caso, el crimen, este, y los crímenes de Robledo Puig son excepcionales. Uno por serial, el caso de Robledo Puig, de matar a sangre fría a un montón de gente, sin ningún otro motivo que el placer de matarlos, y en este caso, por el patoterismo y el hecho de gozar de esa muerte y seguir gozando cuando los detenían y todo, y no mostrar ninguna. Lo que pasa es que los compartamientos en patotas son bastante irracionales. Son irracionales, son irracionales, además había mucho alcohol. La cantidad de botellas que hoy leí, porque leí, me puse a leer y era como para emborrachar un cosaco, o sea, alguien que se tomaba siete botellas de vodka. Tomaron de todo, así que eso baja muchísimo, ya sabemos el efecto del alcohol, baja muchísimo el nivel de tolerancia a los frenos morales y éticos. Los frenos inhibitorios. Sí. No nos olvidamos una cosa, desde que salimos del mono hace seis millones de años, hasta 300.000, el primer Homo sapiens, esos cinco, éramos animales muy salvajes y desde el primer Homo sapiens hasta los primeros contactos civilizatorios de hace 3.000 años, más o menos 4.000 años, fuimos animales muy violentos y todos los cadáveres que se encuentran, más o menos de los guerreros griegos, los sumerios, etc., hasta la Edad Media, incluso hasta la guerra, por ejemplo, de la independencia de Estados Unidos y demás, están muy mutilados porque había muchísima violencia y la mayoría de los varones moría violentamente. Somos animales sangrientos. La civilización nos va haciendo cada vez más civilizados y menos violentos. Por eso no nos matamos y por eso no hay todos los días, por suerte, este tipo de monstruosidades. Pero apenas se nos bajan la educación. vemos cosas, yo no sé si has visto, a mí me gusta, debo confesar que me gusta mucho la UFC, por ejemplo, es un nivel de violencia muy fuerte. Hoy leí esta tarde que ayer en Santa Fe, en un pueblito de Santa Fe, había una fiesta tipo la cerveza, no sé qué diablo, un chico fue, se tropezó a otro, le tiró la cerveza, fueron 20, hicieron el caso Sosa casi, se salvó, todavía no sabemos de milagro, está muy mal herido, entre 20, y el padre fue a la casa con un montón de patoteros, el padre de uno de ellos lo agarraba, que si el otro era un guiñapo, y lo agarraba para que el hijo le siga pegando. La policía no se lo podía sacar de las manos, eso fue ayer, anoche. qué locura. Vos voy a decir que no evolucionamos tanto. Evolucionamos mucho, pero partimos de un nivel de violencia terrible. Entonces nos olvidamos que abajo de esta ropa hay un mono y de esa también y de los que nos están mirando también. Hay un mono capaz de comerte con los colmillos. Como no tenemos colmillos hacemos estas cosas, usamos armas, pero somos seres bastante salvajes. En este caso estos chicos son especialmente macabros, no me gustaría encontrármelos por ningún lado. Me parece que el juicio es bastante complicado, toda la sociedad está esperando fusilamientos o cosas por el estilo. Y eso hay que decirle que no va a ocurrir a la gente. No sabemos, porque tenemos una justicia tan bosta, que no sabemos, la justicia por ahí agarra en venta que la pena de muerte de nuevo vale y lo manda a fusilar. No sabemos, o por ahí lo dejan todo en libertad. La presión mediática puede ser cualquier cosa. La presión mediática es muy terrible, los jueces no tienen tanta cosa, pero si hay un poco de justicia según la constitución y los códigos, no va a haber condenas a perpetua para todos y va a ser muy difícil que haya más de uno o dos condenas a perpetua. Máximo Thompson la va a pasar mal. Sí, sí, yo creo lo mismo. 14 años, 32, 28, lo que miércoles le toque, no la va a sacar barata. Los otros no lo sé. Y los que estaban conteniendo a los amigos la van a sacar bastante barata, digamos. Eso es lo que hay que contarle a la gente porque si no, después el nivel de frustración va a ser muy alto y me preocupa. Y bueno, muy pocas personas, o sea, tenemos una constitución genial, tenemos códigos muy buenos, la mayoría de nosotros no lo conocemos y no están escritos para liberar asesinos, están escritos para que los inocentes no la pasen mal. Mirá el caso del chico Remero, el que lo acusaron, este Máximo Thompson, que otro rasgo más que te muestra que no quiero ser amigo de él. Igual me gustaría entrevistarlo, te juro que me gustaría entrevistarlo y hablar con él. No va a pasar, pero me gustaría conocerlo. Y solo, sacarlo de la patota, que hable, que piense. Lo manda en cana y era el pibe que le hacían bullying, no le pegaron porque era grandote, etcétera, y como son todos cobardes, no se animaron a que los otros les dieran un roscazo. Entonces, le hacían bullying, pero no le pegaron. Ahora, apenas viene esta cosa y lo mandan preso. Si el padre no hubiera movido cielo y tierra y tuviera la suerte de que fueron a comer a un lugar donde había cámara y el dueño local había guardado la cámara y figuraba que a la noche anterior había estado en Zárate, el chico ese ahora estaba en juicio. Eso es terrible. Entonces, la ley, cuando da garantías, es para que los máximos, para que este chico, el que le hicieron bullying, no esté preso. Entonces, es mejor, te digo, con todo lo terrible que es, es mejor que se pierda de juzgar a algún asesino y caiga inocente. No, bueno, eso dice Zaffaroni y le caían, mejor un culpable libre que un inocente preso. Bueno, no se le dice Zaffaroni, eso viene de Grecia. Sí, digamos, Zaffaroni lo repitió acá masivamente y quedó como el que inventó la garantía constitucional. La garantía constitucional la inventó la constitución argentina en 1853, que viene de la constitución de San Francisco de 1850, que viene de los derechos humanos de Francia de 1789. Entonces, es la modernidad la que nos ha hecho más civilizados. Repetemos eso, pongámonos contentos. Por ahí se salva un monstruo de estos. La verdad que, me cuesta decir que son monstruos, pero la verdad han actuado como monstruos. Daniel, gracias, un placer siempre charlar con vos, muy profundo y muy interesante. Siempre aprendemos algo con vos. Gracias. Gracias. Aunque mal que te pese, aprendemos con vos.